Estoy esperando por algo que no va a suceder Odio extrañarte más cuando estás tocando otra piel Me acuerdo de ningún perdón que el problema fui yo Por eso tú fuiste infiel Que no saciaba cada uno de tus placeres Que no querías pero es que siempre me hieres Y ahora entiendo que eso no es pa' mí No es pa' mí, no me dio Y yo llorando de tristeza, baby, me dolió Que eso no era así, no era así Soñé que me querías, pero me desperté El sabor de tus labios y tus manos en mi piel Soñé que me amabas, pero no era así Entiendo que fue un sueño porque no era para mí Vivir amando, amar sufriendo y sufrí callando Ya estoy cansado, te juro que es mi último llanto Desde ahora no voy a sufrir, yo merezco mucho más Ya no lloro, me levanto Pero parate porque lo de atrás sí me dolió No me da pena escribir que fuiste un error También fuiste mi mejor lección, me he hecho Hasta me hiciste un favor Los ojos son malos pa' guardar secretos Cómo me pide que te tenga respeto Me ha fallado pa' no fallarte a ti Y ahora me pide que lo hablemos discreto Ya que lo pienso no fue error conocerte Error fue pensar que era diferente Me ha fallado pa' no fallarte a ti Y de errores ha sido suficiente Soñé que me amabas, pero me desperté Pensaba de tus labios y tus manos en mi piel Soñé que me amabas, pero no era así Entiendo que fue un sueño porque no era para mí Duro me dio Y yo muriendo de tristeza, baby, me dolió Que te metiera en mi cabeza y en mi corazón Pero ya es hora que te vayas Que lo siente, nunca falla No, no Soñé que me querías Pero me desperté El sabor de tus labios y tus manos en mi piel Soñé que me amabas, pero no era así Entiendo que fue un sueño porque no era para mí Entiendo que fue un sueño, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Gracias.